Hola mis corazones, yo soy Marisol y hoy quiero compartirles estas ideas de outfits muy a la moda. No se los pierdan, los quiero mucho, besitos. Estamos encontrando este tipo de pantalón deportivo enresortado tanto en la cintura como en la parte final, en los tobillos. Combinado con alguna sudadera que está muy en tendencia, los jeans, pantalones a la altura de la cintura. También los estamos viendo tanto oversize como un poco más fit, más ajustados. Aunque la tendencia principal es que nos queden un poquito grandes, en tamaño oversize. También encontramos algunos pantalones de licra, inclusive con este corte flare. La moda tipo escuela está muy presente utilizando tenis o sneakers con plataforma, así como zapatos tipo escolar con plataforma. O sea, que el zapato sea completamente plano, con suela tipo drag o también suelas lisas, pero en plataforma, inclusive en algunas suelas, simulan tener una tabla. Las blusas tipo top cortitas también estamos encontrando, así como las faldas a cuadros tipo escuela. Como ven, esta es una tendencia muy fuerte que puede combinarse con medias o calcetas. Siempre y cuando parezca que vamos a la escuela. Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte. Gracias por ver. Bye. Bye. Bye.